hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una aplicación que paga por caminar esta aplicación se llama es web coin y lo puedes descargar desde play store totalmente gratis una vez instalada tenemos que registrarnos con una cuenta de gmail vamos a entrar a esta aplicación y miren amigos aquí estamos ya en la aplicación como pueden ver yo hoy he dado 668 pasos y lo único que tenemos que hacer con esta aplicación es caminar la nos cuenta los pasos automáticamente vamos a hacer una prueba voy a caminar un poco y como pueden ver la app me está contando los pasos que doy así de sencillo funciona esta aplicación también tenemos impulso doble diario aquí la aplicación nos da el doble de sweat coins por caminar o correr por un cierto tiempo y por aquí abajo tenemos recompensas diarias aquí nos dan dinero por ver anuncios y bueno amigos esta es la aplicación que nos paga por caminar aquí en la descripción les dejo el link de esta aplicación para que lo puedan instalar y bueno amigos eso ha sido todo eso ha sido todo esta aplicación es súper buena les recomiendo esta aplicación yo ya lo tengo como un mes y aquí tengo todo lo que he ganado en estos últimos días por caminar mientras más camines mejor bueno amigos eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo no te olvides de suscribirte para más contenido y no te olvides de dejarme un like chao